El proyecto se llama Festival de Agua, el lema es Usable Coco, No Gasame Paloco. Este es un proyecto que se originó en la hora que nos estábamos buscando contacto con Holanda para que nos ponga el Water Toolkit para que nos ponga una caja, para que nos ponga una instrucción en la escuela básica con los padres de agua. Entonces, fuera de la idea aquí, nuestra saca es una gran idea para hacer un festival de agua que no está solamente introduciendo el Water Toolkit en la escuela básica, la escuela de fundación de la gente, pero para que nos ponga un contesto. ¿La competencia está para la escuela de edad o para los alumnos? ¿Cómo se hace aquí? Sí, está en el sector de la escuela de fundación, en el siglo I y II, y entonces, tengo parte también de scouting, como nosotros queremos hacer el scouting, el grupo de scouting también participa, y eso es aquí para que nos pongamos en el sector de la escuela 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 de la escuela. Y también tengo parte que nos lo va a explicar, ¿qué es el contesto que nos va a enseñar? Tengo un contesto de poster para mucho más de la escuela, que está en la escuela básica, y tengo un contesto de spot para mucho más de la escuela básica también, y tengo un contesto de collage o de scrapbook en la escuela de la escuela también, que está para el scouting también. Y mucho más de el scouting también, en 13 de marzo próximo, por ambición más detalles de Water Toolkit y otros proyectos. Durante el interés año aquí, la escuela tiene la oportunidad para implementar el Water Toolkit en la escuela. Durante dos semanas, la escuela tiene que hacer el Water Toolkit, porque tiene una forma de leer, información sobre la comunidad y la edad. Y esa semana es un proyecto, la edad. Gracias por ver el video.